Los recursos naturales de tipo inagotables son aquellos que no se gastan, es decir, que pueden utilizarse indefinidamente. El sol. El sol es la estrella más importante para nosotros porque nos ilumina, nos da energía a través de sus rayos y alimenta a las plantas y otros seres vivos. El viento. El viento es simplemente aire en movimiento, causado por las diferencias de presión en la atmósfera. El agua. Es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. El suelo. Es la capa superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa. Funciona como asiento para la vida vegetal y animal. Los animales. Los animales son seres vivos, se mueven o se desplazan de diferentes maneras. Las plantas. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustibles y fibras. Gracias por tu atención y recuerda suscribirte.